¡Suscríbete al canal! ¿Tú también eres anarquista? Sí, señor. Anarquista, espiritista y coja. Anarquista porque piensa que el individuo es todo y el Estado nada. Espiritista porque creo que después de muerto el individuo es todo y Dios es nada. Y coja de nacimiento porque así se me desarrolla el intelecto. ¿Comprendes? ¡Suscríbete al canal! ¡ikerенсor! ¡Papita! 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 ¡Raúl! ¿Qué te ha pasado, Raúl? ¡Raúl! ¡Quiero a Raúl! Me cago en piña en el margar. Ya estamos en Trujillo. Había los caballos. Niño, niño, vete corriendo a casa de don Mariano. Ya la vemos a tu niño y detrás sus caballos. ¡Escapa, coño! Yo mientras voy a correr, a preparar mi mula. Están ustedes invitados. Cuanto, cuanto vos quisieras. A la paz de Dios, señores. ¿Y quién es la afortunada? Rocío, ¿no? No, no. Violeta. ¿Violeta? Oye, si vas al pueblo, cómprame cerillas. ¡Mecerillas te las compras tú! ¡Fresca, que eres una fresca! ¡Mecerillas te las compras! ¡Mecerillas te las compras! Gracias.